Hola a todos, Ernesto Zavala, médico reumatólogo. Muy probablemente ustedes conocerán a alguien o ustedes mismos pueden padecer una enfermedad que se llama fibromialgia. Esta es una enfermedad que es caracterizada por el dolor intenso en todo el cuerpo. Muchos médicos postulan de que esta es una enfermedad netamente psicológica. ¿Será verdad esto? Te invito a que te quedes en este video y lo descubramos juntos. Bien, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Normalmente en el tratamiento de cualquier enfermedad tenemos dos tipos de abordaje. El abordaje farmacológico y el abordaje no farmacológico. El abordaje farmacológico, como ya estarán intuyendo, es mediante medicamentos. Y el abordaje no farmacológico es todo lo que se hace fuera de los medicamentos. Estilos de vida, las medidas higiénico-dietéticas, la dieta, etc. Normalmente ambas son muy importantes. No es de que una sea más importante que la otra, porque las dos contribuyen a que haya éxito en el tratamiento. Sin embargo, en la fibromialgia el tratamiento no farmacológico es muy, pero muy importante. E inclusive para algunos la proporción es 70% el tratamiento no farmacológico y 30% el tratamiento farmacológico. Por ello vamos a conversar inicialmente sobre las medidas no farmacológicas. Lo primero que el paciente tiene que conocer es estar educado sobre su enfermedad. Es muy importante que entiende y comprenda cuáles son los factores que pueden gatillar la fibromialgia o dar la denominada crisis de fibromialgia. Es muy importante que el paciente también pase consulta con los colegas de psicología para que le ayuden con la terapia cognitivo-conductual, para que puedan abordar de una manera integral esta enfermedad. Otra de las medidas muy importantes no farmacológicas es la actividad deportiva. Los ejercicios aeróbicos, los ejercicios de fuerza muscular impactan positivamente en el tratamiento y en el control de la fibromialgia. Es muy importante que el paciente que tenga un cuadro de fibromialgia y que inicialmente se le va a dar medicamentos fármacos para que controle la actividad de la enfermedad, realice la actividad física, porque esto va a ayudar a que el umbral de dolor se pueda incrementar y tenga mejor tolerancia a los síntomas iniciales de la fibromialgia. El tercer punto, y quizás es uno de los puntos también muy importantes a considerar, es el abordaje de las comorbilidades. Como expliqué hace un momento, imaginemos que un paciente tenga hipotiroidismo y este hipotiroidismo, que es una enfermedad de las tiroides, está desencadenando una fibromialgia, o sea, una fibromialgia secundaria. Es muy importante que tratemos la fibromialgia, pero que también tratemos este hipotiroidismo, porque si le damos medicamentos únicamente para la fibromialgia, la enfermedad no se va a controlar. ¿Por qué? Porque no se está controlando la causa que realmente está desencadenando la fibromialgia, que es el hipotiroidismo. Por ello es que es muy, pero muy importante, uno, diagnosticar alguna otra comorbilidad, y dos, tratar también la otra causa que está desencadenando a la fibromialgia. Por ello es que es importantísimo el tratamiento y el abordaje de las comorbilidades que están girando en torno al diagnóstico de la fibromialgia. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, lo que se sugiere inicialmente es el abordaje con una monoterapia. Usualmente, algunos medicamentos como los antidepresivos y cíclicos son una de las mejores opciones para abordar al paciente con fibromialgia. Debemos tener en cuenta que si los síntomas son leves, la monoterapia es una muy buena opción. Sin embargo, ya parte de la experiencia del médico y de la evaluación que va a tener frente al paciente para poder determinar si es conveniente una terapia de un solo medicamento, o sea, monoterapia, o es necesario utilizar terapia combinada. Usualmente, utilizamos terapia combinada de primera intención debido a la severidad de los síntomas. Una de las mejores combinaciones que utilizamos y que está avalado por los diferentes entes reguladores en reumatología es la mitriptilina y la pregabalina. Usualmente, esta es una de las mejores combinaciones. Ahora, hay que tener en cuenta que estos medicamentos, idealmente, deberían ser tomados por la noche porque pueden inducir mayor sensación de sueño. Por ello es que es recomendable que lo tomen en la noche. ¿Son los únicos medicamentos o las únicas combinaciones? Por supuesto que no. Hay muchos otros medicamentos. Vamos a nombrar algunos de los medicamentos. Tenemos la mitriptilina, la pregabalina, la gabapentina, la ciclovenzaprina, la fluoxetina, la duloxetina, entre otros. Podemos hacer una lista de algunos 20 medicamentos por lo menos. La idea es de que el paciente, posterior a la evaluación del médico, pueda ver cuál es la mejor combinación que va a tener y que va a impactar positivamente en el tratamiento. Usualmente, se va a dirigir el tratamiento en cuanto al síntoma predominante. Hay pacientes cuyo síntoma predominante es el dolor. Hay pacientes cuyo síntoma predominante es la dificultad para poder conciliar el sueño. Y hay pacientes cuyo síntoma predominante es el estado de ánimo deprimido o la depresión. Entonces, dependiendo del tipo de síntoma cardinal que tenga el paciente, se va a ofrecer un tratamiento que va a permitir tener un control de la enfermedad. Bien, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Te invito a que compartas este video con todos tus conocidos para que ellos también puedan conocer esta información. Y si tienen algún pariente o familiar o amigo conocido que tenga fibromialgia, envíenme esta información. Créeme que lo vas a ayudar mucho. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Siendo que la fibromialgia, si bien es cierto, puede ser un poco complejo dar una explicación médica con términos técnicos o fisiopatológicos para poder entender esta enfermedad.